Mi top 7 de Fragancias Elegante En la opción número 7 está Bentley for Men Intense En el puesto número 6 tenemos a Ugg Isgrae de Noya Elegancia Embotellada Otra Fragancia Elegante Estamos hablando de Asap de la Tafa Perfumes En el puesto número 4 tenemos a La Super Versatile Aqua de Gio Profumo Super Versatile Otra Fragancia Elegante En mi top número 3 tenemos el perfume Moschino Toy Boy El Osito Otra que no falla En mi puesto número 2 estamos hablando de Santa Al 33 de Le Labo Otra que no falla Elegancia Embotellada Y en el top número 1 es el King El Rey Crick Aventus Estas son mis 7 fragancias elegantes Wolf Fragancias RD La perfumería online más completa de la República Dominicana Donde encontrarás una gran gama de variedades de perfumes 100% originales Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales Tanto como en Instagram, Facebook y Youtube Perfumería Wolf Fragancias RD Un Mundo de Fragancias 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 ¡Gracias!